Música Música Espere, espere, ven a ver Música ¿Pero dónde vas? Música Música ¡Vamos! Lo siento que me había equivocado que dije que a usted no le gusta No, a usted no le gusta Pero, ¿quién le traigo esta? Yo sé que esta sí le gusta ¿Sí o no? Sí, está bien bonita, gracias De nada ya no Gracias Pero también, el color no ha querido, miren Gracias Estoy hablando de chile con las cartas ¡Shh! ¡Bueludo! ¡Qué contento! ¿Dónde andaba Gabriel? ¿Usted no me puede decir así? ¡No! Usted sabe por lo que vengo y lo que yo quiero, papá ¡Para ella los había cortado! Dice que a usted le encantan ¡No! Veo su lado Yo me acordaba que a usted le gustaban también, pero dije no ¡No! ¿Se los vendo? ¡No! ¿Usted sabe por lo que vengo, mi viejo? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe por lo que vengo, mi viejo? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Por qué tiene patas? Y este es loco, ahí anda matochando ¿Ya está? Ya puede! No me esté pegando pues ¡Pues! ¡Pues! ¡Bajate pues! ¡Pues! 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 ¿Dónde está hablando, Juan? Y ya por aquello que pasó, por aquello que pasó, ya no lo voy a decir. No hombre, ni yo tampoco lo voy a decir por aquello que me huevió. El ladrón que roba, el ladrón tiene 100 años de perdón. Y el ladrón que roba y el ladrón que lo roba tiene 100 años de perdón. Y a las personas que le ponen la cuerda, pues también se van a ir hasta allá a Panteva para el Matuchón. Ah, pero justo lo vamos a ver. Vamos a ver. No, este se importa si tiene una lujo de esposa. Sí. Tiene una muchacha, que chelita. Felicidades. Si importa lo quiere, va. ¿Entonces vamos a agarrar la mitad de la mitad o...? ¿Cómo crees que voy a estar compartiendo yo la madre? Que es la esposa. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué anda? No es por nada, pero se hacía tardado. Vaya, nos van a todos pendientes ahí. ¿Ahí? Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Pasa bien? Ya, ya me voy. Pasa, pues. Ya la voy a alcanzar. Aquí va el camino. Ah, por aquí no voy a ir. Bueno. Vaya. Vaya más. ¡Báyase! Ahí caminando. Muy bien. ¿Sí? ¿De qué o qué fue? ¿O no miras el negocio o qué fue? Es que aquí lo hago. Nada, por favor. Un día y otro como para demostrarle, para demostrar que entre yo y usted ya no tiene que haber ninguna diferencia, ni disconfianza, ni nada. El día que el mexicano se iba a robar a la llame, ese día yo le entregué toda la tolola para que usted vea, para que usted guache, nomás que yo no tengo ninguna duda de que usted me pueda volver a huelear. No le voy a volver a huelear a nadie, a nadie le voy a volver a huelear yo. A más pero, ni a las más personas que no tenga pistas, no le voy a huelear un centavo, porque es uno ser desgraciado. Ya está en el cuello, ya no quiero escuchar mucho testimonio, le quiero aquí abajo. No va a tener. No va a tener y no va a tener. ¿Por qué no va a tener? Sí, le va a quedar bastante viejo. Sí, a él sí le queda bastante. ¿Pero usted no va a tener? No sé, no lo voy a tener todo el tiempo. No sé, gaste pues, gaste pues. ¿Qué? Le voy a decir. Yo no sé qué le pasa con esa muchacha. Pero yo creo que me estoy poniendo de cachete embarrado con mi patrón. No sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa con esa muchacha. Para decirle que cuando usted me dio el picho y se vino, yo pues. Le entregue el dinero a ella. Yo le doy de vuelta. Porque yo a otra persona no le voy a ir a ella. Ni al más pobre. No le voy a ir a ella. Y ya dije que jamás voy a ir a andar hueleando. Y no me estoy arreglando la camisa porque no tiene ni un sentido. Yo le doy de vuelta a ella. ¿Qué? No le he dicho. No le digo. No. Mierta de lo que me hace, cofá. ¡Puchita! ¿Quiere piso? Trabaje. Trabaje. Está enamorando de esa vieja que no le da más que sobra hacer el piso que tiene. Y a usted que tiene una vieja que le ponen los... Me estoy enamorando. Yo lo regrese, todito el efectivo se lo di. Es lo peor que fue la verdad. Lo peor es usted que es un gran mañoso. Usted es alguien que ha sido usted. Yo he hecho una persona humilde que me han sonzacado, que gracias a esto ha perdido el amor de mi vida. ¿Y sabe qué? Lucila de la cara que está haciendo, que se está enamorando de esa mujer sola por ti. Esto que usted tiene es pasión de chufra calambrada. A esa le llevó a esa época a una persona y la dejaron morada aquí en el rondel de la boca. Y esa persona al ratito así va a andar, miren. Así la laiza, la lengua va a andar. Se acordará de mis palabras. Primero Dios y no me muera. Y usted pues me va a ver y me va a decir y me va a suplicar. Él no me vuelve a robar. Es una pasión. Él no me va a querer. Pero bien, está enamorado el viejo. Pero quién lo va a querer si te están feyito. Pobre mi hermano. Haciendo ilusiones por nada. Pobrecito. Y con esos colos que tan herrindos que tiene, decepciona a todas las mujeres. Y esa nariz, esa palanca de nariz que tiene. Qué hermano para tener más nariz. Qué hermano, creo. Cuánto levan. Cuando lo desprezo. Y ya está. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y ya está. Sí. Cuando lo he preso, quien lo va a querer. Fierro. Yo me siento feliz. Fierro. Felices. Un maldito. Fierro. Ay. Uy, ustedes. ¿Qué hacés él ahorita? Shhh! Estoy escuchando la plática de estos bichos fierros. Que están diciendo que hables enemigos. ¿Ese es el bichurayo de mi hermano? Ahhhh. Pero quién lo va a querer. ¡Que quédense. Por fin tripa le dicen. enamorada mire lo que le va a hacer padre y eso le va a hacer a la mujer como le va a pasar a usted como le va a pasar a usted cuando se viera esto le va a pasar esto lo que va a hacer es la mujer con usted mi chiquillo arma trapeador trapeador lo anda y así dejeta caída es mecho y le dicen que el único bobo es mecho pero hay otro mire si quiera de lo que le esta pagando no es de nada si quiere que le voy a ayudar a hacer un último negocio si gusta porque le esta pagando no vaya a ser tan no vaya a ser tan no vaya a ser tan abombado no vaya a ser tan abombado de que solo porque la mujer se le cruza así enfrente ay hermano ahorita no hay mas poquito yo no le voy a ganar jejejeje yo soy el que por donde le embarraban todas las churetas estoy hablando de churetas acuerdas que el pez 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 o lo que sea pero usted que tiene 10 días que yo no le digo a la vez pasada ah lo sabía ya a ella le pongo los cuerpos bueno hablando de él que es sinvergüenza el taller trans sinvergüenza viene y de puro error se besa con la noche conmigo no van en directo conmigo no van en directo conmigo no van sabe quien es la bumbadita pero si usted anda haciéndome estas cosas usted va a arrepentir Juan el que va a arrepentir es otro haber conocido a otra persona usted se alejó de mi cuando yo en verdad quería hacer negocio llame al señor de Messi así me lo arre la esposa no sabe Juan mire al que le podemos sacar al que le podemos sacar provecho a la Olga la Olga no sabe que Darwin besó a la Noemí y por esa información puede haber cash por esa información puede haber y toda la Tolola que lo ten es suya es suya la mitad la otra mitad es mía bueno no sabía no la cortaba esa Olga es lo de la tiendita va de mengua alguien que le damos cuenta el diario y otro ya va de mengua no ayuda a hacer compras ahorita ya esta mire así turbante visto que tiene vea ahí va esta información la vamos a estar pasando a ella por el costo de mi tabla oye se trata de oye que esta trabajando con esta vieja estoy solo de mi tabla una gachosita y un churro allá andamos felices que vergüenza trabajar por unas horas yo no hablo de sienes para arriba de paquetes usted? pero usted tiene pisto? la verdad no no tengo pisto por razones estoy seguro que no yo no tengo pisto y tampoco no ando con una mujer porque interesado en dinero yo se que no pero va a suplicarme que ella va a suplicar mas como me ha suplicado usted que le de pisto no se puede que asi estan las cosas juanchito asi estan las cosas no me voy a dejar a la camisa otra vez y que si se la jalo pues y que pues yo la jalo tambien y si la jalamos pues al mismo tiempo a la una a la dos a la tres ya ya pues ya 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 pues ya ya pues ya ya digamos el tema ese tema me hablo de pisto de pisto pisto señores y señora nos va a dejar caer Noemi y asi es la mujer y besa a Noemi a Darwin y Darwin besa a Noemi y se la vieron la besa la besa y despues todo ay 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 y se vuelven a avisar y esto no es nada despues andan diciendo que es un accidente ay y yo que sepa no hay ni un carro volcado allí o algo y yo que sepa una pasazola no puede chocar con una llara y y y y y y a reclamar y a Darwin vamos a ver y 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